¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Uno pago o no pago? ¡Se acabó! ¡No, señor! ¡Ahí está el dinero! ¡Ahí está el dinero mío! ¡No, señor! ¡Hágame el favor! ¡Súmeme! ¡13, 7 veces! ¡13, 7 veces! Sí, señor. ¿Para qué? Si sale así como usted dice, ¿usted me entiende? Yo lo absuelvo a usted. ¡Súmeme! ¡13, 7 veces! ¡3, 7 veces! ¡Vive la parte! ¡Lo estoy viviendo! ¡No hay necesidad! ¡No, sí hay necesidad! ¡Súmelo! ¡3, 6, 9, 12, 15, 18 y 3! ¡21! ¡22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28! ¡Ahí está el dinero! ¡Si hay una razón! ¡Ahí está el dinero!